Buen día, soy Delfín Ignacio Grueso, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle y director en la Universidad del Valle de el doctorado en Estudios para la Paz, que tenemos de forma solidaria con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Este doctorado está a punto de abrir su primera promoción y comenzamos ahora en septiembre las inscripciones. Esperamos llegar a diciembre con una selecta cohorte de estudiantes con los cuales comenzaremos el lanzamiento ahora sí en serio del doctorado. Es decir, comenzamos actividades docentes, actividades investigativas y comienza a volverse realidad un sueño que se ha venido trabajando entre dos universidades por espacio de tres años. Las inscripciones comienzan el próximo 25 de septiembre. Para efectos de requisitos, están todos consignados en la página web del doctorado en paz, que se encuentra también consignada en la página web de la Facultad de Humanidades. Básicamente, el estudiante ideal debe tener un perfil de investigación, de docencia o de intervención social que lo acredite o que le dé cierto soporte como alguien que tiene un interés muy probado en estudios para la paz, un conocimiento bastante, digamos, suficiente en temas del conflicto político y social en Colombia y particularmente en el suroccidente de Colombia, ya que en buena parte el doctorado, aunque es nacional, con contribución internacional, está asentado en el occidente del país. Valga decir que este es el primer doctorado en paz que tenemos en Colombia. Es el primero que se abre y tiene la contribución de todo el potencial académico e investigativo de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad del Valle, que por más de dos décadas ha tenido presencia en los territorios, investigando tanto el conflicto como los procesos de solución del conflicto vía acuerdos y experimentos de paz en las regiones. Así que este doctorado capitaliza toda esa experiencia de los grupos de investigación de los docentes de ambas universidades por espacios de más de dos o tres décadas. Adicionalmente, por supuesto, el doctorado también tendrá visita de expertos internacionales que van a ser invitados a impartir docencia y a acompañar procesos de investigación que los doctorandos tendrán que elaborar para llevar a feliz término sus estudios doctorales. Se espera que este doctorado, en cada caso, en el caso de cada estudiante, tome entre tres, cuatro o cinco años para culminar exitosamente con una investigación de punta que, de alguna forma, contribuya significativamente a los estudios para la paz en Colombia.